El tristemente célebre gringacho se ha convertido en todo un referente para el mundo delincuencial. Estos jóvenes, imitando su temeridad y portando un arma de fuego, amenazaron con asesinar a una pareja de enamorados si no se dejaban sustraer sus pertenencias. Los detenidos, que apenas superan la mayoría de edad, fueron identificados como Gino Estefano Bereau Ramírez, alias Luchito, y Cristian Ulca García, quien sería conocido como gringacho, al igual que el ahora sentenciado sicario juvenil, junto a ellos cayó el menor de iniciales, ABWMR de 16 años, apodado Getón. Ellos integrarían la banda denominada Los Locos de la Marquesa, precisamente en esta zona de la urbanización Gran Chimú, que colinda con la prolongación Unión, interceptaron a sus víctimas y las asaltaron. He estado caminando por ahí, de frente, los tres han ido y me han tapado la boca, y uno de ellos me ha puesto el alma en la cabeza y me han quitado mi celular y dijeron, ya perdiste, y sí se han corrido, los tres se han corrido. Los indeseables fueron conducidos a la comisaría, y luego de las diligencias formales, serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno. Y aunque por ahora, para los intervenidos, todo parezca ser una broma, podrían recibir una sentencia de 6 a 12 años de prisión. Las penas son bastante severas, que no bajan de los 6 años de pena privativa y libertad. Hay que tener en consideración también la edad de estas personas. Si son personas de responsabilidad restringida, los jueces pueden, no es que estén obligados, sino que pueden reducir prudencialmente la pena. Ellos han sido plenamente identificados por la afectada, quien formalizó la denuncia. Sin embargo, no pudo recuperar sus pertenencias.